A ella, tú sabes lo que significa violar la prueba, y dice ella, sí, es decir, sé lo que he hecho, salvándote la vida, sé que me he jugado, me estoy jugando la mía. Es curioso porque Sara Montiel, si pudiera hablar de esta gente con la que ha trabajado, eso sí que es primera mano, porque estamos hablando de una mujer que ha trabajado con Anthony Mann, que ha trabajado con Sam Fuller, que ha hecho Vera Cruz, ¿Con Aldrich? Con Robert Aldrich, es decir, son directores de primerísima fila, con los que ha podido trabajar. Y esos dos western estupendos, porque Vera Cruz es un western estupendo donde se dicen también muchas cosas, también un western de gente renegada que va un poco preludiando, en este caso, Grupo Salvaje, yo siempre lo he visto como un poco más light, más suave, pero Grupo Salvaje. Sí, porque tiene elementos de comedia, es un western con elementos de comedia. Mezcla entre esto y Mayor Dandy. Pero, no, es que esa escena de la aparición de Sarita Montiel, la que corta, que es otra muestra del hacer de Fuller, o sea, es decir, Cairo de Steger y hay un primer plano del muchacho mudo, un gran primer plano, que casi te sobresalta, o sea, no sabes de qué va, ¿no? Luego ya es cuando la cámara ya se echa para atrás y entonces ves que está saliendo allí, ¿no? Pero esa es otra de las cosas, ¿no? Esa manera de contar es una película que tiene muchísimos primeros planos, o sea, tiene, casi pasa, yo me atrevería a decir, de planos muy generales y luego primeros planos. Hay unos primeros planos espléndidos, yo creo que esa es una de las cosas que recuerda también a Harold Walsh, los rostros de los indios, ha rodado con indios de verdad, no ha rodado como otras veces, en fin, con señores más o menos. Y hay que decir que Charles Brunson tiene cara de indio. Sí, está perfecto. Está estupendo, Charles Brunson ha parecido hace un par de meses, pero que hay que decir que está muy bien y que ese tipo de sobriedad lo hacía muy bien. Os recuerdo, siempre lo hemos comentado tú y yo, en esa del luchador... De Walter Hill. De Walter Hill. Está extraordinario, Charles Brunson. Está muy bien. Y aquí está muy bien en estos primeros personajes que hacía, ¿no? En los crímenes del Museo de Cera, está aquí trabajado. Pero aquí está espléndido. Espléndido. El único, bueno, Flippen no sé si tenía origen, no lo sé si era origen indio, la verdad es que tiene cara india absoluta, ¿no? Yo creo que no, lo que pasa es que está teñido. Y el lucha negra. Y el lucha negra. Y él mantenía que era una lástima que no le habían permitido utilizar otro indio más para nube roja, ¿no? Pero que el estudio prefirió utilizar a Fran de Cova, que yo no sabía que era el apellido, que era mexicano. Él cuenta en este libro de entrevistas que era mexicano. Pero en todo caso, la verdad es que, como decía Juan Antonio, les ofrece la palabra, dice sus razones, y luego hace una cosa muy característica, que es casi de los pioneros de James Fenimore, Cooper, etc. Y es que los indios viven en un verdadero paraíso. Ahí va yo. Es que los blancos se mueven por el desierto. Ahí va yo. Exacto. Esos son los relatos de Francis Parman y de los pioneros dibujantes del oeste, ¿no? Pero es que, bueno, es maravilloso. Es un vergel, un paraíso donde hay canoas, donde se vive tranquilamente, en paz, donde hay ritos, hay costumbres, hay religión. Es decir, una sociedad, vamos a decir, organizada, mientras que la que, por supuesto, hay elementos rebeldes, como los que quieren romper la paz, etc. Mientras que los blancos se mueven por el mundo exterior. Ese inmenso desierto americano, esta rodada de Newt, claro, pues polvo, sudor y lágrimas. Yo creo que eso es uno de los contrastes más buscados. Porque eso que dices tú es casi idílico. Ahí, me parece, el primer plano, que están Sara Montiel y realmente Steger, que se ve al fondo un río donde hay una piragua que pasa y demás. Sí, la piragua esa la repite en varias ocasiones. Que se repite en varias ocasiones. Y todo el verdor en contraste, vamos, eso es una de las cosas más claras. Es que además, digamos, ese es nuestro sueño de hombres contemporáneos. En cuanto podemos, nos vamos al campo con una tienda de campaña, nos gusta remar en una piragua. Es decir, y eso era... o cazar. Pero también, también, como tú decías antes, eso es lo que ellos, los indios, es su justificación de lo que quieren defender. Y claro, su miedo es que la aparición evidente, el propio Steger lo dice, hombre, les ha autorizado construir un fuente. Yo creo que es un error. Dice, le cuenta el Steger a Sara Montiel, ¿no? O sea... Esto históricamente está situado un poco antes de Little Big Horn, porque la matanza de Fetterman es en el trabajo, en lo que se llama el Bushman Trail. Me parece que Little Big Horn es en el 70 o 71. Por eso, estamos en el momento en que se abrían las Black Hills para los Dakotas, es decir, los primeros intentos de empezar a pasar por el territorio de los Dakotas. Esto puede ser un año después de la guerra. Sí, yo esto digo es 168, por ahí, o sea, yo creo que efectivamente son como uno o dos años antes de vivir. O sea, que el territorio de los Sioux era ese, no donde lo rueda tan abajo en Yuma o en Arizona o en Utah, sino mucho más arriba, ¿no? Y les concede esa palabra y como me parece que era Juan Antonio el que lo decía, la verdad es que es tan antipático Driscoll y tan dignos los indios y tan traidores los que están haciendo, que probablemente sea uno de los pocos ataques para los que hemos visto desde pequeños, y vamos, con perdón, porque ahora todo el mundo va con los indios. Yo creo que en aquellas épocas del Chueca, el Colón, el Príncipe Pío, el Cire de Madrid, con el resto de España, nos gustaba que llevaba la caballería. O sea, yo dudo mucho que hubiera un raro que prefería que ganaran los indios, ¿no? Pero en fin, se aplaudía, ¿no? Se aplaudía incluso la llegada de la caballería ostentoriamente, que diría algún personaje público español, ¿no? Pero bueno, en ese momento la verdad es que esta película te agrada que ganen los indios. Por cierto, un ataque maravillosamente bien firmado, con grúas, con travelings, incluso la estrategia de la geografía del plano está muy bien descrita y está realmente muy bien. Y saca partido de la figuración porque hace una panorámica, por ejemplo, desde el final hasta que llega ahí, luego cambia, se supone que ha colocado otra vez a todos los indios en el otro lado, para que aparezcan más. Ese plano general es casi como de, pues, aquel de Big Trail, de Raúl Goulson, aquel primer, y tantos otros, en que veías una pradera inmensa llena de indios. Hay un plano general donde ha distribuido a los figurantes en un arco, y además lo repiten los otros indios antes de hacer el ataque, que es estupendo. Igual de la fotografía de Miro, que es estupenda. Otra secuencia especialmente buenísima es cuando le dice J. Flipen, no te muevas, no toques el rifle, pero si no ve a nadie, dice, está, poco a poco, hasta que se mueve, lo tiene aquí, adelante. Varias veces se dice, aunque no los veas, ellos te ven a ti, o ellos nos ven a nosotros. Eso debe ser de, un homenaje, un homenaje para, la frase real era, yo creo que es la diligencia, ¿no? Cuando decía, Comanches, los he visto, y dice, si los ha visto, no eran Comanches. Esa es una frase de homenaje a John Ford, ¿no? Pero aquí es igual, pero es precioso porque el plano de repente están los dos apoyados, como tantas veces hemos visto. Dos tipos mirando un campamento, pero al reconstruir el plano para atrás, caramba, da miedo. Porque están, hay una broma, ¿no? Yo no tengo un alance y el otro con el arco. Uno de los planos que tenía favoritos es porque ahí hace justamente lo contrario de lo que hacía Ford. Ford en casi todos los huestes, por ejemplo, la diligencia que era clásico, de la copia a todos, esa panorámica inesperada desde la diligencia a un cerro donde están los indios. Aquí hace absolutamente lo contrario, hace una panorámica. Aquí es un movimiento, yo creo, de grúa, me da la impresión, porque utiliza mucho la grúa. Y está muy bien, porque pasa de ellos hasta ver que están casi inmediatamente. Eso es porque él, hombre, es un director muy físico, pero también muy enfático. Es decir, todos los movimientos que hace, los hace por algo, para transmitir una idea. Es decir, no es un primitivo como Ford o como Walsh o como Griffith o cualquiera, ¿no? Es alguien que tampoco es un cinéfilo, porque en modo alguno hace homenajes deliberados, como ahora después la siguiente generación, probablemente, ¿no? sino porque le sale el cinéfilo. Es que el que tú has dicho, yo creo que ese movimiento de John Ford, que eso sí que es la nube, el baje. Nunca se ha voltado a hacer eso. Panorámica, una diligencia por el medio del Monument Valley, ¿tú crees que ese es el plano? Y que vas a ver, no, hace así, así, y acaba con un indio en primer término. Luego le meten la música, que probablemente no lo hubiera querido. Pero ese plano de que acaba con un indio amenazando... Ver eso me emociono. Es decir, viendo la batalla... Esa es la nube, el baje, no la letra. Sino la disposición, digamos, estática, esperando la batalla de los indios, me emociona, porque eso es mi infancia y mi juventud, ¿no? Pero la concepción del plano, es decir, todo el mundo se hubiera quedado un 99% a ver esa panorámica maravillosa y dice, no, no, este llega hasta que mete en primer término, cambia. Va cambiando el foco y entra un indio. Un indio en primer término. Y dice, caramba, qué belleza, ¿no? Eso lo suele hacer el muy a menudo, un frappache. Pero claro, eso es él, eso es el lenguaje, el primero que escribe. Y aquí está muy bien porque se sale de eso para decir, bueno, yo no voy a hacer contraplano de lo que miran, sino voy a seguir con ellos y lo que voy a reconstruir es el plano. Bueno, subo un poco y veo que están realmente con la lanza aquí puesta y una flecha, cuando le dice el otro tipo sin volverse eso, ¿no? Es un plano muy bien construido. Y toda la película está a base de esa especie de construcción de temas y de momentos. Sí, sí, sí. Y aunque es una película que dura poco, relativamente, para lo que dura... Ni hora y media, ni hora y media. Es de una enorme densidad. Es que tiene esa sobreabundancia de temas que piensas que cada uno tiene, o podría tener, digamos, su propio desarrollo, ¿no? O sea, y claro, está todo... Por eso quizá eso es una consecuencia o un antecedente del estilo con el que tiene que contarlo. Porque es que tiene tantas cosas y un tiempo más o menos que él se ha limitado, y entonces, claro, vienen esos cortes, esas cosas apuntadas, y quizá un poco el único defecto que se le podría poner, que hay algunas cosas un poco discursivas, de cosas que hay que decir y que no tienen más remedio que decirlas de una cierta manera, con los personajes planteándolas. Porque si no, es que no hay manera de llegar con rapidez a aquello. Ahora nos gusta mucho. Antes la película pasaba más o menos inadvertida. Yo creo que si esta película de salida hubiera tenido una estrella, Henry Fonda, el protagonista, encarnando el odio, y viendo el odio, la película sobre el odio, hubiera tenido mucha mayor repercusión, porque hubiera sido una película ya de Fonda o de Gary Cooper.